Este video describe los pasos que deben realizar los docentes para cargar y sincronizar las respuestas de los estudiantes que presentaron en la modalidad Cuadernillos Descargables Papel. Igualmente, describe los pasos para consultar los resultados de los estudiantes que presentaron instrumentos de valoración en Evaluar para avanzar 3º a 11. Desde la página principal del ICFES, seleccione la opción Exámenes e ingrese al sitio de Evaluar para avanzar 3º a 11. Seleccione la opción Acceda a la plataforma. Allí encontrará el link para ingresar a la plataforma electrónica. También puede ingresar directamente a la plataforma electrónica Evaluar para avanzar 3º a 11 a través del siguiente enlace Cada docente debe ingresar el usuario y contraseña para acceder a la plataforma Evaluar para avanzar. En caso de que haya olvidado su usuario o contraseña, dé clic en Olvidó su usuario. Olvidó su contraseña. Seleccione su institución educativa, sede, jornada y en modalidad, seleccione Presentación Papel y dé clic en Continuar. Seleccione del menú superior la opción Sincronizar Respuestas. Seleccione las opciones Grado, Curso que va a sincronizar y dé clic en el botón Buscar. Al dar clic en Buscar, se listarán los estudiantes inscritos por la institución sede jornada durante la etapa de inscripción. Esto según los filtros aplicados. Ubique al estudiante al cual va a realizarle el proceso de sincronización de respuestas y dé clic en el ícono del lápiz en la columna Ingresar Respuestas. La plataforma desplegará la hoja de respuestas para ingresar las respuestas del estudiante seleccionado. Verifique que los datos del estudiante correspondan. Seleccione a continuación la fecha de presentación del instrumento y el instrumento de valoración presentado para el estudiante al que va a ingresar las respuestas. Seleccione la opción de respuesta que el estudiante marcó en la hoja de Respuestas de Papel para cada una de las preguntas. Cuando finalice, dé clic en Aceptar. Una vez ingresada la información de las respuestas, la plataforma le mostrará una ventana de confirmación y alerta, en la cual le indica si ha dejado preguntas sin respuesta. Revise si efectivamente corresponden a omisiones del estudiante en la hoja de papel. De ser así, dé clic en Aceptar. De lo contrario, puede dar clic en Cancelar y seleccionar las respuestas de las preguntas pendientes. Finalice el proceso dando clic en Aceptar. Este paso le retornará a la pantalla de Sincronizar Respuestas para que continúe con el proceso de ingresar respuestas para cada uno de los estudiantes que presentaron el instrumento de valoración. Al dar clic en la opción Resumen, se activará una ventana emergente. Allí, debe seleccionar el instrumento de valoración y la fecha de presentación. En esta ventana podrá visualizar la cantidad de estudiantes que ha ingresado. A continuación, se describe el procedimiento para consultar y descargar los resultados de los estudiantes que presentaron instrumentos de valoración en Evaluar para avanzar tercero a once. Seleccione en el menú superior la opción Histórico de Reportes e ingrese a la opción Consulta de Reportes. Se mostrarán los resultados de cada grado, curso e instrumento de valoración que se han generado derivados de las modalidades de presentación que ha empleado para presentar a sus estudiantes. Utilice el ícono de descarga identificado con una flecha para descargar los resultados a consultar. La plataforma le mostrará una ventana de confirmación informando que va a descargar el reporte del instrumento de valoración. En este caso, Matemáticas, del grado cuarto y del curso correspondiente 401 y la fecha de generación. Guarde el archivo .zip descargado en la ubicación de su preferencia. Sugerimos que utilice una carpeta identificada con el grado e instrumento para el que está descargando los reportes. Al abrir el archivo .zip, encontrará dos archivos en Excel, uno denominado Sábana y el otro reporte. En el menú superior Descarga de Material, descargue la guía de Uso e Interpretación de Resultados en la que encontrará la descripción de cada uno de estos archivos. Recuerde descargar también la guía de Orientación del Grado e Instrumento de Valoración para el que descargó el reporte de resultados. Agradecemos su compromiso con la implementación de Evaluar para avanzar tercero a once y lo invitamos a estar atento a la sesión que se realizará sobre el uso e interpretación de resultados y a consultar los eventos y talleres que se han realizado en 2021, los cuales están disponibles en La educación es de todos.